Música Que yo fui a la casa de papá de la niña, tenemos nueve años separados Ustedes están separados, perdón Claro, hace nueve años, porque fue de tres meses de embarazo que nos separamos O sea, y me dejó embarazada Entonces, el día 20 de este mes yo fui para que me diera dos mil pesos la niña especial Y para hacer un estudio de la cabeza Y él se puso violento y dijo que para salir de mí me iba a ahorcar, me iba a matar Para que yo no fuera más a exigirle dinero para la niña ¿Y te intentó matarte? Claro que sí ¿Te estaba ahorcando entonces? Sí, me estaba ahorcando y dijo que iba a salir de mí, que iba a coger la cárcel con gusto ¿Y cómo tú pudiste librarte de eso? Me le fue sejeando con él, él me tiró en una mata Yo ahí intentó de nuevo, me le fui Hasta que corrí casi llegando a rehabilitación Donde le dan terapia a los niños Casi llegando ahí Y ahí salieron gente, yo boceé, me van a matar, me van a matar Entonces ahí se devolvió No, eso pasó el día 20, a las 8 de la noche Entonces al otro día, yo lo puse el día 21 En violencia de género ¿Tú temes por tu vida, verdad? Claro, porque es un hombre muy violento Y es lo que quiere usar la violencia Y dice que me va a matar Que me va a matar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!